Fuerza 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 De canmantá y agualuacá, sea reña de mi corazón Ay, mi linda bayulita Quiero saludar a todos mis amigos Que están en España, Brasil, Argentina, Chile A gozar como nunca fue Escucha pues mis palabras que te digo de corazón Que quiero casar contigo, ay, mi linda bayulita Escucha pues mis palabras que te digo de corazón Que quiero casar contigo, ay, mi linda bayulita Bayulita, no sabes cuánto te quiero Te lo digo estas palabras, desde el fondo de mi alma Te quiero casar contigo En tus sueños chiquito Pues a vámonos, pues llorar ¡Vamos, vamos, chulitas!